Con J de Jaén, con J de Jodar... ...vamos que nos vamos con este municipio... ...que lo tiene clarísimo, también no podía faltar... ...en esta Feria de los Pueblos... ...hemos querido invitar un ratito... ...para hablar ahora lo van a ver de música... ...entre otras cosas a su alcaldesa que nos acompaña... ...Maria Teresa García Gómez... ...muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias... ...por invitarnos como siempre a este acto. Pues es un ratito muy agradable que siempre pasamos contigo... ...por cierto que yo cuando ha venido para acá, para el stand... ...digo, ¿qué traes ahí? ¿qué es eso? La música tiene protagonismo este año... ...de una manera importante, ¿no? Así es, mira, este año celebramos el 50 aniversario... ...de la música folk, 50 festivales llevamos en Jodar... ...es el festival más antiguo del sur de Europa... ...y lo tenemos en Jodar... ...este año, bueno, pues recientemente el 3 de marzo... ...se presentó este disco, Andaraje en Sierra Mágina... ...también por el ADR, perdón... ...y lo hemos reeditado nosotros. El próximo 22 de abril vamos a presentar... ...quiero que tenga este disco... ...y el que vamos a presentar, Jodar... ...es música, el próximo 22 de abril... ...aquí, bueno, pues tenemos desde bandas... ...de cornetas y tambores, bueno, pues... ...hasta artistas, artistas locales... ...el gringo, el Hopi, Mariano, en fin... ...todo lo bueno que tiene nuestro pueblo... ...aquí, aquí lo tenemos reflejado... ...y sí quiero que tengáis constancia de ello. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Muchísimas gracias, ¡qué regalazo! Podemos ver, podemos ver aquí... ...y ya aprovecho también para hablar... ...de nuestro maravilloso... ...de nuestro maravilloso castillo... ...el castillo de Jodar es uno de los castillos... ...más visitados de la... ...de todo lo que es Andalucía... ...y el único que cuenta con dos torres... ...eh, del homenaje. Uh-huh. Eh, recientemente, bueno, ya... ...estamos preparando el bicentenario... ...de la batalla de Jodar. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Bueno, pues porque en Jodar... ...las tropas... ...constitucionalistas del general Riego... ...estuvieron contra las tropas de... ...las tropas realistas... ...de los 100.000 hijos de San Luis... ...y eso pasó... ¡Madre mía! Eso pasó... Eso pasó en Jodar. Eso pasó en Jodar... ...y estamos preparando ese bicentenario... ...para el año 2023... ...y habrá, bueno, pues muchísimas... ...actividades en las que, bueno... ...pues podamos todos disfrutar y recordar... ...sobre todo de dónde... ...de dónde venimos... ...y que Jodar es... ...como no, historia. Qué bueno. ...historia de España. Recordarlo, alcaldesa, y saberlo... ...porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea... ...de esto que acabas de contar... ...y me parece súper interesante... ...tendremos oportunidad en 2023... ...de conocerlo ampliamente... ...pero antes de ello vamos a poder disfrutar... ...de la Plaza de España que está... ...en obras ya con esa remodelación integral... ...que se está ya metiéndole mano... ...como se suele decir, ¿no? Sí, fue un premio que ganó el Ayuntamiento de Jodar... ...con los fondos FEDER, con los fondos europeos... ...y ahora pues será una realidad... ...será una plaza totalmente accesible... ...sin barrera... ...pues para que, bueno, podamos disfrutarla... ...todos los vecinos y las vecinas... ...y el que nos visite... ...justo, justo al lado... ...que tenemos que recordar... ...que recordar que Jodar... ...es conjunto histórico... ...y la plaza está al lado de nuestra Iglesia de la Asunción... ...bueno, pues vamos a tener... ...en medio de la plaza y de la Iglesia de la Asunción... ...una escultura... ...en memoria... ...de todas las víctimas del COVID... ...ya se está trabajando en esa escultura... ...y pronto pues será una realidad... ...recientemente y motivo también... ...para visitar nuestro municipio... ...es que tenemos un museo... ...vale, ese museo... ...en el que está compuesto... ...de más, entre otras cosas... ...de más de 4.000 piezas... ...que han sido depositadas... ...por todos los vecinos y las vecinas... ...durante muchísimos años... ...a la Asociación Cultural Saudar... ...y esas piezas las tenemos en nuestro museo... ...además de lo que es el arte... ...en el Esparto... ...arte que es historia en nuestro pueblo... ...del Esparto... ...eso también lo tenemos en nuestro municipio... ...y todo en el conjunto histórico de Jodar. Y voy a añadir algo más... ...la Semana Santa... ...que está siendo también un poco... ...el reclamo ya para estas próximas fechas... ...que además en el municipio de Jodar... ...sigue creciendo... ...porque ha habido como un incremento... ...en grupos parroquiales... ...me decías. Así es, en los últimos años... ...hemos tenido varios grupos parroquiales... ...el grupo parroquial de La Borriquilla... ...y ahora este año... ...pues tenemos el grupo parroquial... ...del cautivo y de la salud. ...Jodar... ...en lo que se refiere a Semana Santa... ...a su cultura... ...pues somos ricos en pasos de Semana Santa... ...en imaginería... ...en bandas de música... ...de hecho aquí tenemos... ...vamos a tener en estos días... ...a la banda de timbales de nuestro padre Jesús... ...de Nazareno también. ...Jodar se puede visitar... ...durante toda la Semana Santa... ...es ya muy conocida... ...por lo que te estaba diciendo... ...por su imaginería... ...y por la cantidad de pasos que tiene... ...costaleros, costaleras... ...anderos y anderas... ...y unas bandas maravillosas... ...que tocan por toda nuestra Andalucía. ...y nos vamos a casi casi despedir con música... ...no sin antes recordar también... ...el éxito que ha tenido por ejemplo... ...las fiestas de la embajada... ...los carnavales... ...que han sido dos citas muy peculiares... ...pero decía... ...nos vamos a despedir con música... ...con nombres como Melendi... ...ojo... ...o Paco Candela... ...y otro grupo que me lo has dicho antes... ...alcaldesa y yo no me he quedado yo con el nombre... ...a ver, ¿qué más va a venir a jugar? ...vamos a tener lo que tú has dicho... ...el 27 de agosto Melendi... ...y el 13 y el 14 de agosto... ...Paco Candela y Daviles de Novelda... ...Daviles de Novelda... ...a los jóvenes les encanta... ...vale, me tengo que actualizar... ...sí, sí... ...y en las cruces... ...bueno, en mayo... ...en las fiestas tradicionales de San Isidro... ...el 15 de mayo... ...bueno, pues... ...en vísperas de ese 15 de mayo... ...las fiestas de Fátima también... ...pues hay muchísimas actividades... ...y también habrá algún concierto... ...que estamos terminando de pincelar... ...terminando de ubicar la música... ...el patrimonio, la historia... ...la Semana Santa... ...es que no faltan excusas... ...muy buenas excusas... ...para visitar el municipio de Jodar... ...alcaldesa, un placer como siempre... ...gracias... ...muchísimas gracias a vosotros... ...y os espero como siempre en mi municipio... ...y gracias por el regalo, ¿eh?... ...a vosotros... ...Jodar, alegre y dinámica... ...cabecera de la comarca de Sierra Mágina... ...su castillo e iglesia de la Asunción... ...son dos de sus monumentos... ...más emblemáticos... ...que hablan de su historia... ...rica y variada... ...con más de 5.000 años de antigüedad... ...su Semana Santa... ...una de las celebraciones... ...más prestigiosas de la ciudad... ...no te dejará indiferente... ...ciudad de la música... ...del arte flamenco... ...del folk... ...y de Semana Santa... ...Jodar, no te lo puedes perder... ...no te dejará indiferente... ...no te dejará indiferente...